Bien, pues buenas tardes. Buenas tardes, ¿se ve la presentación Javi? Sí. Vale, pues buenas tardes y otra vez, bienvenidos ya a la primera clase del curso. Lo que vamos a hablar aquí un poco es del módulo 1A, ¿vale? Fisiología y potencia, los que sois repetidores veréis que hemos cambiado esto un color diferente para que no os liéis con los apuntes y esto debería ser entrenamiento con potencia 2, perdonadme que no le he cambiado, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de qué determina el rendimiento, adaptaciones centrales y periféricas que nos enseña la curva de potencia. El objetivo de hoy básicamente es que entendamos que hay que saber fisiología, un poco, ¿vale? El otro día escuchaba un podcast al doctor Kugan, que es nuestro ídolo y nuestro dios, para Javi y para mí, a hablar en el podcast de nuestro amigo Coli, de que, oye, no hay que saber fisiología para entrenar, porque al final esto tiene que ver mucho de hablar con el cliente o deportista y controlar de datos un poco, pero que sí tienes un poco de ventaja si sabes de fisiología, o en cuanto más sepas mejor. No es necesario, pero sí es muy valioso, ¿vale? Vamos a hablar del paper clásico de Joyner y Coyle, que a mí esto es una maravilla, yo cada dos o tres meses lo repasas y lo voy a repasar, hay partes que ya ven a ser de memoria, Fabio Igual, los limitaciones del entrenamiento con potencia, qué podemos y no qué podemos saber o intuir. Vamos a intentar entender que todo el entrenamiento por potencia es una supersimplificación de la fisiología, ¿vale? Y bueno, presentarnos para los que nos conocáis e interactuar, aunque ya en la clase inaugural nos hemos presentado, ¿vale? Lecturas recomendadas, pues yo estos son los mis libros de cabecera, este es un tratado de fisiología médica de Gaiton, este lo estudié en la carrera, pero es lo más básico de fisiología, este libro es una maravilla para los que os guste mucho, bioquímica, pues sería interesante, este es otro libro clásico, esta es la versión del 84 que tengo yo, del Astran y Rodal, de fisiología del ejercicio, y bueno, estos son, llevan muchas ediciones, aunque son los más conocidos, ¿vale? El Draper y el Macardel de fisiología del ejercicio. Hay muchas opciones por ahí de compras de segunda mano, yo os aconsejaría al menos uno de estos tres libros tenerlos en físico, ¿vale? Y los que podáis en digital. Segunda mano lo ha dicho Raúl porque no suelen ser libros baratos, la verdad. No son baratos, hablamos de 80 a 100 pavos por cada libro, ¿vale? Pero bueno, quizá el Macardel es el más famoso, ¿no, Javi? Entonces este sería muy interesante que cada uno tuviese un ejemplar, su ejemplar de fisiología. Creo que te falta por ahí, que me está muy bien, es el Willy Morikosti, también es un... Bueno, también le tengo por ahí, pero no sé por qué. Tengo la fisiología y va un poco en la línea del Macardel, que es un poco... Son como Coca-Cola y Pesci, básicamente. Sí, luego y también el compañero, el de fisiología y de ejercicio. De la Panamericana también, muy bien. Es el de Chicharro, Payares y demás. Sí, este... A ver, no lo he puesto porque no me cabía ya más en la Yapo. Pero bueno, tengo aquí... Este es el de laboratorio, pero tengo varios de Chicharro, o bueno, todos, básicamente. ¿Vale? Pero también, también, Desi o Miguel, pues también. Un libro ese quizá sea mucho más asequible y lo explica todo muy bien. ¿Vale? Interesante. Bueno, vamos a empezar con el... Esta diapositiva la he puesto a menos 10, Javi. Que es una... O sea, como nos vamos a basar... Como queremos que os hagáis expertos en potencia, os vamos a explicar lo más básico, que es una curva de duración de potencia. Una curva de duración de potencia es la relación de valores máximos de potencia en el tiempo. ¿Vale? Es decir, desde un segundo hasta lo máximo que tengáis registrado, aquí son cuatro horas, los valores máximos de potencia. Es decir, haces un sprint de 10 segundos, pues tienes mil vatios. O haces un esfuerzo de tres minutos, tienes 350 vatios. Un esfuerzo de cinco minutos, 300 vatios. Tres horas, 200 vatios. Pues esos valores máximos, cada segundo, ¿vale? Si los representamos en una forma logarítmica para que quepa en una gráfica, nos va a dar una curva de duración de potencia. Esto es lo que nos basamos, Javi y yo, que es la de WKO, pero tenéis curvas de duración de potencia en TrainingPix, ¿vale? En Strava, en Intervaluco, IQ, en Golden Cheetah, en... Casi todos los software la tienen ya incorporada. Cualquier software la aplicación lo tiene. Hasta el Garmin Connect, ya en el móvil... Garmin Connect tiene una curva de duración de potencia. Y en principio, si fuésemos muy básicos, muy básicos, muy básicos, con la curva de duración de potencia, ¿vale? Es... ¿No se ve la diapositiva, Javi? Sí, sí, la de las cuatro curvas, ¿no? Vale, vale. Es tu pantalla, Miguel, ¿vale? Me estabas diciendo, Miguel. Pues en principio, con cualquier software, con cualquier aplicación, con cualquier lo que queráis, con una curva de duración de potencia y un poco más avanzado, la curva de duración de potencia en fatiga, podríais entrenar a cualquiera, ¿vale? Y así lo hemos hecho mucho tiempo, ¿vale? Y la idea, Raúl, es que conforme caben los ocho meses, si simplemente viendo la curva vais a ser capaces de identificar cómo es vuestro deportista y qué cosas tenéis que trabajarle, con eso ya nos daremos por contento, porque al final todo lo que hagamos en el curso se puede simplificar y sacar muchísima información simplemente de la curva, ¿vale? Eso sería un poco para nosotros como el objetivo, ¿no? Como docentes del curso, de cuando al acabar, todos seis capaces, simplemente viendo una curva de potencia, cómo es el deportista que tenéis y cómo interactúa el entrenamiento de ese deportista y las competiciones con su curva, básicamente. Llegar al nivel de expertise sería eso, controlar, como dice Javi, la curva de potencia y con una curva de potencia del programa, del software que tengáis, ser capaces de entrenar a vuestros deportistas, ¿vale? Todo lo demás son complicaciones que vamos a ver porque nos ayudan a entender el proceso final, ¿vale? ¿Qué es lo que caracteriza la fisiología de un deportista? Pues si tenemos la velocidad o la potencia que produce, que vemos en el Garmin, pues por un lado, esto lo podríamos diseccionar en varias partes, ¿no? Diríamos que la potencia o la capacidad aeróbica más la capacidad aeróbica multiplicado por la eficiencia mecánica, que eso ahora lo voy a aplicar Javi en alguna diapositiva, nos va a dar la potencia que vemos en el Garmin o la velocidad a la que corre un atleta. Todo esto depende de un montón de cosas. Al final, el umbral del lactato, la capacidad que tenga buffer una persona, que esto también, a su vez, depende de la masa muscular, de las enzimas de la glucólisis, pues de la cantidad de carlosina que tenga en el músculo y esta capacidad de oxidar energía y producir potencia de manera aeróbica, ¿vale? Pues depende de un montón de cosas, de la capacidad o de la densidad de capilares que tengas en el músculo, de la capacidad que tenga tu corazón de enviar sangre a los músculos, de la máxima pulsaciones, cuantas más pulsaciones tengas y más capacidad tenga tu corazón de enviar sangre a los músculos, más potencia vas a producir en principio, de la capacidad o sea, de la cantidad del contenido de hemoglobina que tengas en tu sangre, no es lo mismo que tengas 13 miligramos por decilitro, creo que son las unidades que tengas 16 de la capacidad enzimática, de la actividad enzimática que tengan tus músculos, bueno, del porcentaje de fibras rápidas y lentas que tengas y bueno, de tu capacidad o de tus características antropométricas de cómo tengas los huesos de largos, cómo tengas las piernas de gordas, la capacidad elástica que tengas, pues de todas estas cosas, de todas estas cosas dependen que puedas producir más o menos potencia encima de de la bici que o corriendo, pero básicamente vamos a dedicarnos a la bici, ¿vale? Lo importante es que cuando realmente le veremos la clase de adaptaciones que si no recuerdo más la siguiente, teniendo la potencia y la frecuencia que haré acá, hay muchos de estos parámetros que se pueden suponer si están mejorando o están empeorando porque al final la potencia es la consecuencia final de todos los procesos que hay, ¿no? Y sabiendo un poco la frecuencia que trabaja, la frecuencia que haré acá el deportista, esa potencia, pues se puede intuir ese tipo de adaptaciones si se están produciendo o no se están produciendo, ¿vale? Y al final siempre decimos es suponer porque básicamente hay cosas que no podemos medir en tiempo real, como la hemoglobina del deportista o como el volumen histólico o como la capacidad de los capilares del músculo, eso no podemos moverlo nunca realmente, ¿vale? Pero sí se puede intuir con la potencia y frecuencia que hay acá esos cambios que se están realizando. Vale, pues esta diapositiva la voy a poner dos veces porque quiero que la aprendáis muy bien. Entonces, al final, nos gusta mucho hablar de fisiología, que hay algún compañero que intentamos hacer muchas hipótesis de cosas que pasan en el cuerpo. Pero bueno, este es un paper de Sao Millán de hace un año, este es de hace unos días y ¿qué es lo que viene a decirnos este paper? Este paper de firmas metabolómicas de rendimiento de los atletas del UAE, de los deportistas del UAE, ¿qué es lo que hacen? Pues miden los productos de algunas reacciones, Metabolomics, ¿cómo definiría Metabolomics, Javi? A ver, sería básicamente como reaccionan a los estímulos, por así decirlo, internamente el deportista, ¿no? Al estímulo final, o sea, a nivel molecular, es decir, cuando tú haces un esfuerzo, cuántas, ese esfuerzo, cómo repercute en tu ADN y ese ADN cómo fabrica más o menos proteínas, más o menos enzimas, entonces, ¿qué ven en este paper de San Millán? Que ante mismos deportistas que son World Tour, ¿vale? Son un grupo muy homogéneo de deportistas World Tour, un entrenamiento de cuatro horas o varios entrenamientos en una vuelta o varios entrenamientos de alta intensidad producen respuestas metabólicas diferentes. Un ejemplo, yo soy Pogacar, hago cuatro horas, mido ciertos metabólicos en sangre antes de entrenar, después de cuatro horas y me da que la respuesta de una enzima del ciclo de Cresc que la citratosintasa, ¿vale? o la glucólisis, la fosfofructoquinasa después de ese entrenamiento se multiplica por seis y mi compañero que es Marc Soler, ¿vale? Pues ese mismo entrenamiento le produce una reducción de la citratosintasa por la mitad y a mí se va a multiplicar por seis y de la fosfofructoquinasa en vez de por diez por cuatro, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? que el mismo entrenamiento con la misma nutrición con las mismas características a mí me va a sentar de una manera a nivel molecular y a mi compañero de otra y estamos hablando de ciclistas de World Tour con 80, 90 de consumo un FTP altísimo, ¿vale? Entonces, cuando esto lo bajamos a nivel máster o a nivel recreacional pues imagínate. Entonces, hacer suposiciones suposiciones de lo que produce cualquier entrenamiento en nuestro cuerpo el estímulo del entrenamiento también depende del descanso y de la nutrición. Entonces, hacer cualquier suposición nos va a inducir en la mayoría de los casos a error, ¿vale? Por eso nosotros simplificamos mucho el estímulo que respuesta en la curva de potencia nos produce. O sea, yo hago una semana o ocho días o ocho semanas de entrenamientos de V2 Max y la potencia asociada al V2 Max mejora o empeora. Hago tres meses de base mejora o empeora la potencia del primer umbral. Hago cinco entrenamientos de FTP mejora o empeora la potencia de FTP porque no sabemos si vamos a quemar más grasa de FTP si las enzimas del ciclo de CRES se van a activar o desactivar. ¿En qué medida? Si vamos a producir más capilares o no es una cosa una hipótesis. Entrenamos la base se supone que tenemos más capilares que nuestro ventrículo izquierdo se hace más grande pero decir eso ¿vale? es probablemente errar en al menos la mitad de los casos porque no sabemos cuando se produce un estímulo y una respuesta en forma de potencia no sabemos lo que pasa por dentro nos gustaría y llegará dentro de 15 o 20 años Javi probablemente lo sepamos ¿no? Sí, pero igual como va ese reino de esa tecnología pero igual en el día de mañana somos capaces de medir lactato en tiempo real por ejemplo igual que se hace con la glucosa seguro pero a día de hoy por ejemplo no 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 somos capaces ¿no? y al final como todos pues hay more power el otro día lo decía Andy Kugan ¿no? lo bueno que tenemos con la con la medición de potencia es que podemos monitorizar en el tiempo semanas meses dos, tres días cómo cambia la potencia en relación a la frecuencia cardíaca cómo esa potencia sube esa potencia baja al mismo tiempo que la frecuencia cardíaca pueda subir pueda bajar y nos vamos a enfocar eso en producir más potencia porque al final cualquier deportista que entrenéis seguro que su objetivo es ese que aumente su producción de potencia para intentar así tener más opciones de tener mejores resultados ¿vale? esto la voy a volver a poner en la diapositiva después os doy un poco el coñazo otra vez con lo mismo pero que lo sepáis ¿vale? a ver aeróbico y anaeróbico en el libro que tenemos Javi y yo bueno Javi y yo con Chema con David Barranco y Gabriel lo decimos nos vamos a referir como térmicos aeróbicos y anaeróbicos aeróbico a lo que ocurre por debajo de FTP V2 Max anaeróbico lo que ocurre por encima aunque sabemos que esos términos son erróneos ya desde hace mucho tiempo demostrados ¿vale? si queréis este paper os lo paso pero básicamente lo que deberíamos de decir es que hay esfuerzos explosivos hasta 6 8 10 segundos esfuerzos de alta intensidad esfuerzos a tope de 6 segundos hasta aproximadamente un minuto donde predomina la vía glucolítica aunque ya veremos que cambia un poco la cosa en adición a la vía de los dos fágenos y un poco de fosforilación oxidativa y después esfuerzos de resistencia ¿vale? donde la duración por encima de un minuto hasta las horas que uno monta en bici donde va a predominar la fosforilación oxidativa ¿vale? vamos a decir aeróbico o anaeróbico somos conscientes de que son términos erróneos pero como se utiliza de manera mayoritaria pues bueno nosotros lo vamos a seguir a ver son términos acuñados de la fisiología clásica de hace de hace muchos años ¿vale? no es ni más ni menos otra cosa que el usarlo porque al final está muy familiarizado con la mayoría ¿no? de los que lleváis tiempo en el sector ¿vale? pero que sepáis que realmente como ha dicho Raúl no se dice así como tal ¿vale? vale al final vamos a ir simplificando un poco más este es un una una evolución del clásico de Joyner y Coin Under the Hood de Stefan Van der Swart este es un grupo holandés y lo que nosotros vemos que determina el rendimiento en ciclismo es el V2 Max la potencia V2 Max lo vamos a simplificar así el umbral del actato FTP potencia crítica y el tiempo que se pueda mantener esa potencia crítica la eficiencia gruesa y la eficiencia mecánica ¿vale? esto Javi tiene una manera un poco ahí de de estimarlo ¿vale? estimarlo de que no no es realmente correcta porque es una fórmula muy genérica de Wido Brum de su libro el libro de que tiene su reciclismo y utiliza una fórmula muy estándar entonces un poco para estimar cuál es la eficiencia gruesa ¿no? que al final es un poco ver cuánta energía necesito para la producción de potencia que tiene el deportista los que son más eficientes porque tienen más nivel pues necesitan mucha menos cantidad de energía para esa producción de potencia que alguien que no es que no es eficiente ¿vale? pero que sepáis que es una estimación que lo ideal es para saber esa eficiencia gruesa medirla en el laboratorio ¿no? yo también diría Raúl aunque no lo explica en el paper como tal que es a lo que vemos lo veremos a lo largo del curso es la relación que hay entre los umbrales y el consumo de oxígeno tanto el 1 como el 2 y el propio consumo al final nosotros lo que vamos a poder estimar con potencia es básicamente el U2 max el umbral de lactato FTP potencia crítica lo que tú quieras y una cosa que hay por aquí por encima que es la Pmax ¿vale? entonces con estos tres parámetros es con lo que vamos un poco a simplificar todo para entrenar aunque esto bueno cuando vamos al alto rendimiento pues hay una eficiencia mecánica que hay un margen de 1, 2, 3, 4 o 5% de mejora que cuando ya estamos en muy alto rendimiento y hemos optimizado todo esto pues tenemos que optimizar ¿vale? consumo máximo de oxígeno al final ¿qué es el consumo máximo de oxígeno? pues oye cuando tú respiras el aire hay una parte de oxígeno ¿cuál es la capacidad máxima que tú tienes como deportista de meter oxígeno por la nariz por la boca llevarlo a los pulmones y transportarlo por la sangre hasta los músculos para que produzcan potencia ¿vale? mediante datos de potencia insistimos que no se puede saber porque el consumo de oxígeno está determinado por esto que es la ecuación de Fick que es el gasto cardíaco por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca máxima ¿vale? entonces esto no lo podemos saber pero sí podemos estimar mediante datos de potencia cuánto es el V2 más o la potencia V2 más todo esto depende aunque el gasto cardíaco es el último determinante depende de la capacidad de difusión pulmonar es decir de cuando tú respiras y tomas oxígeno como los pulmones son capaces de llevar ese oxígeno de los pulmones a la sangre de la capacidad del transporte de oxígeno es decir que cuando ese oxígeno pasa a la sangre la capacidad que tenga la hemoglobina de coger ese oxígeno y transportarlo una vez ya en la sangre que pasa al músculo en los músculos ese oxígeno transportado por la hemoglobina tiene que extraerse en el músculo pasar a una serie a la maquinaria del músculo para junto con con sustratos energéticos oxidarlo y producir potencia la actividad enzimática muscular y sobre todo también pues cuantas más vías tuberías cañerías capilares tengas en los músculos pues más capaz serás de ese oxígeno que has tomado por la nariz a tu boca llevarlo a tus músculos ¿vale? todo esto insisto no lo podemos saber pero si podemos saber el dato final que es cuando tú haces un esfuerzo máximo de 3 a 8 minutos que se sabe por por ciencia que está relacionado con la potencia a V2 max o potencia aeróbica máxima si ha mejorado eso o no no vamos a saber si es porque ha mejorado el gasto cardíaco si es porque ha mejorado la difusión pulmonar el transporte de oxígeno la actividad enzimática pero si vamos a ver el output final que es decir en 5 minutos tú antes producías 350 vatios y dentro de 3 meses produces 375 vamos a suponer que ha mejorado tu V2 max no sabemos por qué pero lo vamos a suponer ¿vale? si podemos estimarlo bueno aquí una medición en absoluto sabéis que se mide en litros por minuto litros de oxígeno que podemos metabolizar cada minuto en relativo al peso son mil litros minuto por kilo de peso y bueno nosotros lo vamos a simplificar a potencia a V2 max ¿vale? una cosa es que por los o sea por los datos que manejamos comparado con pruebas de fuerza y demás todos los sujetos que tienen un peso aproximadamente entre 75 kilos 65 esa medición está más o menos bastante correcta y sirve a que la gente con un peso más bajo a lo habitual tanto chicos como chicas de donde la medición quizás te saca unos valores muy exagerados a lo mejor un chico profesional de 55 kilos con un peso bajo de la media muy bajo de la media pues te dice un consumo de 90 o sea que eso no es real ¿vale? que sepáis que al final es una fórmula estadística que utiliza con una población media excepto lo que pasa en esa población media por arriba y por abajo pues suele fallar el software ¿no? pero como ha dicho Raúl nosotros para trabajar el día a día pero con interés el valor que tenemos ahí el de potencia social consumo que son 384 lo voy a utilizar para prescribir intervalos monitorear rendimiento etc que a mí me estime el software 4,6 litros minutos o 4,4 no me dice nada debe tener un poco a modo anecdótico por así decirlo ¿vale? pero que sepáis que al final nosotros vamos a quedarnos con ese número que vamos a utilizar en el día a día y sobre todo lo que ha puesto Raúl aquí esta pantalla que veis aquí al lado las producciones de potencia de 3 minutos de 5 de 8 etc son las que me van a ser indicativos si yo tengo un deportista que va mejorando toda esa producción de potencia en todos esos rangos probablemente ha habido una mejora de ese consumo de oxígeno y de esa potencia en sociedad del consumo porque mi power output en esos rangos que van a asociar el consumo mejora ¿vale? es simplemente esta diapositiva lo vamos a a monitorizar en el tiempo vamos a tenemos un deportista hacemos un proceso de entrenamiento medimos en el inicio medimos en el final suponemos que ha mejorado el consumo de oxígeno porque la potencia asociada al consumo ha mejorado insistimos no vamos a saber el mecanismo final molecular fisiológico por el que se ha producido no nos importa entre comillas nos gustaría saberlo pero tenemos que trabajar y simplificarlo y no tenemos un laboratorio que es un potenciómetro ¿vale? respecto a los umbrales pues bueno también esto es una simplificación de la fisiología humana cuando alguien se somete a un esfuerzo en un tese incremental desde la mínima potencia hasta el hasta que queda usausto ¿vale? imaginaros que os ponéis en un rodillo empezáis 80 vatios 100 vatios 120 vatios 140 esto que sepáis que no se produce en la realidad de la práctica ciclista pero si en un laboratorio en una prueba de esfuerzo utilizamos este tipo de test para ver algunos hitos fisiológicos que algunos están un poco en mira Marc pregunta donde puedo preguntar el VT1 exacto el WKO esa es la caja de Pandora el día que la abramos va a explotar todo Marc ya lo contaremos ya lo contaremos es muy sencillo bueno muy sencillo es sencillo ¿vale? entonces cuando hacemos un test incremental nos vamos encontrando en diferentes estadios o fases estos son un poco artefactos son creadas por la mente humana para entender lo que pasa y vemos que hay un primer umbral ¿vale? que ya os digo yo que no existe salvo el VT1 que bueno podría detectarse algunos cambios el primer umbral el lactato no existe no hay un cambio que se vea ya lo veremos si seguimos incrementando la intensidad llegaríamos a esta fase 1 la fase 2 a un segundo umbral ¿vale? que vamos a llamarlo umbral aeróbico de manera general VT2 si medimos gases onset blue lactate la A no sé por qué es onset blue lactate bueno no recuerdo pero era justo los 4 milimoles los 4 milimoles funcional threshold power máximo estado de lactato potencia crítica vamos a llegar ahí a un punto un umbral un hito que se producen cambios en la fase 3 desde ese segundo umbral umbral aeróbico hasta la potencia aeróbica máxima pues siguen sucediendo cosas y en la fase 4 pues encima de la potencia aeróbica máxima pues siguen otro tipo de cosas ¿vale? esto también que sepáis que es una simplificación para que entendamos un poco las intensidades del ejercicio pues bueno el dominio moderado el dominio duro y el dominio severo los que utilizan con potencia crítica ¿vale? entonces esto lo vamos a intentar determinar con potencia aquí desde hace un tiempecito pues hemos logrado determinar un primer umbral no nos gusta llamarlo VT1 Mark lo llamamos PUP primer umbral de potencia porque no lo hemos determinado con gases tampoco lo llamamos LT1 porque no lo hemos determinado con lactato nos gusta llamarlo PUP o primer umbral de potencia porque lo hemos estimado con potencia ¿vale? vamos a tener un segundo umbral que nosotros lo vamos a llamar siempre FTP o en algunos casos potencia crítica que también tenemos la ASA y vamos a tener un tercer no se llamaría umbral sino huito fisiológico que sería que sería la potencia a V2max el V2max potencia pico ¿vale? esto cuando habléis con alguien que es muy friki de laboratorio una ratilla de laboratorio os va a empezar a comer la cabeza que si esto es el umbral de lactato o el umbral ventilatorio este es el RCP el segundo umbral a nosotros nos da igual vamos a simplificarlo primero umbral FTP y V2max ¿vale? que vamos a intentar desplazar al máximo si alguien tiene un umbral de 200 vamos a intentar subírselo un FTP de 300 vamos a intentar subírselo y una potencia de V2max de 350 pues vamos a intentar subírselo con el entrenamiento que planteemos no se Javi ¿algo que añadir? no no ahí está todo más que claro todo claro ¿no? umbrales pues mediante potencia no puedo saber lo repito ni el primer umbral de lactato ni el primer umbral ventilatorio ni el umbral aeróbico tampoco puedo saber el máximo estado estable de lactato el segundo umbral de lactato el onset de blue lactate el V2 accumulation accumulation onset blue lactate accumulation vale el segundo umbral ventilatorio el umbral aeróbico no lo podemos saber pero si podemos saber lo que os he dicho PUP FTP potencia y con eso esa simplificación es la que vamos a trabajar ¿vale? si puedo calcular el bueno lo que os he dicho esto es más de lo mismo ¿vale? con HRV se puede estimar el VT1 es otra manera es Rafa pero yo igual insistiría si os quedáis eso es PUP primer umbral de potencia yo con HRV no diría que se llama VT1 porque VT1 significa ventilatory threshold o FERS o FERS ventilatory threshold yo llamaría primer umbral de variabilidad de frecuencia cardíaca ¿vale? no lo llamaría VT1 aunque lo vas a oír por ahí pero que sepáis que de nosotros no salgo ¿vale? bueno podemos estimar un primer umbral de potencia y aquí me vais a tener que perdonar porque no lo he corregido pero aquí tendría que poner PUP ¿vale? donde pone el ET1 te debería poner PUP ¿vale? es una una estimación que ya os enseñaremos cómo comprobar que el primer umbral de potencia que nos da WKO coincide con un entrenamiento que hayamos hecho ¿vale? importantísimo la relación entre umbrales esto algún entrenador lo pone en el entredicho pero esto es un clásico de hace mucho tiempo nosotros tenemos súper comprobado que la relación entre umbrales os voy a poner esta esta diapositiva otra vez ¿vale? o sea el porcentaje de esto sobre esto si esto es el 100% el porcentaje de esto y el porcentaje de esto sobre esto cuanto más acercado estén más en forma va a estar un deportista es decir si esto es el 100% el FTP cuanto más cerca 85 86 90 respecto al V2+, más en forma basta cuando más a la derecha está el primer umbral respecto al FTP o al V2+, más en forma va a estar el deportista y eso nosotros lo vamos a monitorizar en el tiempo nos interesa aparte hay un paper que es muy clásico que está ahí colocado de de Coyle con Kugan y más colaboradores donde hablaban de que los deportistas muy entrenados respecto a no tan entrenados pues los porcentajes del segundo umbral respecto al V2 Max subían y aparte hay otro paper por ahí sobre maratonianos donde hablaba de que conseguían sus mejores resultados al maratón cuando ese segundo umbral estaba aproximadamente al 90% del consumo de oxígeno que sepa que un poco artículos descriptivos sobre sobre ello aunque digan a veces que que eso realmente no tiene por qué darse así yo por lo menos la experiencia que tengo con deportistas donde le he podido medir por ejemplo con con lactato pues te das cuenta que prácticamente los dos umbrales están casi pegados el primero el segundo después una concentración a la altura por ejemplo o cuando están cerca de su pico de forma pues se repite mucho esa historia y al final pues en eso en eso consistiría esa relación con los umbrales que nosotros vamos a intentar desplazar todo lo máximo posible a la derecha ¿vale? Ese porcentaje del FTP respecto al V2 Max que es el más clásico va a ser muy individual de nuestro atleta sabemos que deportistas por experiencia esto no lo ponen en ningún paper deportistas por ejemplo muy pequeñitos o en fases de desarrollo muy tempranas pues ese umbral a lo mejor lo tienen a 75 y según van aumentando a sub 23 a élite pues lo van aumentando deportistas muy grandes pues suelen tenerlo entonces no cojáis el 85% como un estándar como que está muy en forma sino que ese porcentaje del FTP respecto al V2 Max es individual de cada uno y lo que nos interesa es monitorizar el desplazamiento de ese umbral ¿vale? Una pregunta muy... Aquí dos preguntas que hay aquí sobre la primera dice realizado un test incremental con medidor de lactacto ¿se puede estimar los umbrales lactacto? Sí claro con medidor de lactacto nosotros decimos que con la potencia solo no puedes estimarlo ¿vale? que nosotros detectamos primer umbral de potencia con la potencia en base a la curva y luego el FTP o la potencia crítica pero no es ni el ET1 ni el ET2 ¿vale? Y pregunta aquí Miguel cuando aumenta el lactato un mínimo respecto al lactato en reposo Miguel el problema de eso lo veremos ya en el tema de relativo a los T de lactato es que hay montones de fórmulas 30 tengo yo contado para determinar el supuesto del ET1 es decir la propia ciencia nunca llegaba o sea de acuerdo para ver cómo se determina el primer umbral de lactato porque lo que comentaba Raúl es una una construcción humana ¿vale? que si aumento de un mínimo respecto al basal que si el D-Max que si el no sé qué y al final ni coinciden muchas veces entre ellos ¿vale? entonces lo veremos más adelante yo personalmente me quedo con potencia 2 milimoles y potencia a 4 milimoles porque yo esos valores para entrenar no los voy a utilizar porque me voy a guiar por la curva de potencia pero es que lo que hago si yo cojo una concentración de altura con fulanito y tienen 2 milimoles 200 vatios y en 4 milimoles 300 vengo a 3 semanas vuelvo a medir y en 2 milimoles están 2,50 y en 4 están 3,60 pues ya sé que toda la curva de lactato se desplaza a la derecha ¿vale? pero no voy a utilizar como tal ese valor para prescribir entrenamiento al igual que una prueba de gases no voy a utilizar los valores de una prueba de gases para prescribir entrenamiento ¿vale? sino que nosotros vamos a utilizar la curva de potencia que es la herramienta que vamos a tener en el día a día para tratar con nuestros deportistas ¿vale? no creo que aquí nadie tenga la posibilidad de estar haciendo una prueba de gases cada 2, 3 semanas ¿vale? que al final y de todas maneras tampoco sería muy práctico y hablamos también con entrenadores de amigos de World Tour y bueno hacen pruebas pruebas de gases pues a lo mejor una vez al año dos veces al año y cada vez nos preguntan más o preguntan más a Javi cómo verificar todo eso con potencia sin tener que meter en un laboratorio que debería ser el mismo imaginaros un World Tour que está corriendo por todos los sitios que tenga que ir a su laboratorio en Londres o en París ¿vale? cada 3 semanas el viaje dejar los otros días de entrenar para hacer eso el lactato simplemente para verificar mejoras si y al final el consejo que os damos nosotros monitorizar potencia y frecuencia cardíaca 2 y 4 milimoles y os vais a ahorrar un montón de dinero y de tiempo y de disgustos también ¿vale? Javi explica tú la gross efficiency la gross efficiency al final pues nada lo expliqué un poco al principio es para ver la relación que hay entre la potencia que yo desarrollo y luego cuántas energías necesito para desarrollarla ¿vale? al final ¿qué es lo que dicen los estudios? que los deportistas cuanto más rendimiento tienen son más eficientes necesitan menos energía ¿no? por así decirlo ¿no? la fórmula que tenéis lo pasaremos a la chart de VKO es esta que tenéis aquí que claro como todos esos parámetros los podemos estimar con VKO pues la estimación de la estimación ¿vale? sin más la mayoría de deportistas pues se mueven en torno al 20-25% de gross efficiency ¿vale? y la gente de mucho nivel pues suele andar en torno a esos 25% ¿vale? entonces realmente ya decimos es una estimación pero realmente la manera de estimarlo sería una prueba de gases ¿no? para saber cuál es la eficiencia gruesa del deportista ¿vale? evidentemente esa gross efficiency suele cambiar en función de la intensidad a la que estás trabajando ¿vale? la medición que tenemos hecho por potencia por simplificación es a la de FTP ¿vale? para que lo tengáis claro de dónde sale el número ¿vale? Roda Bike Fit cada tres meses es un aconsejable un test de lactato cada ciclo tres o cuatro meses hay que tener en cuenta también que la la eficiencia gruesa viene determinada por las características antropométricas del deportista y por el tipo de fibra ¿vale? entonces pues también cualquier estimación que hagamos con potencia pues a lo mejor no tiene en cuenta un sprinter de un escalador que sabéis que un sprinter pues va a tener más fibras tipo son muy frecuentes los que trabajáis con sprinters pues todo lo que son esfuerzos de la regulación suelen tener más problemas necesitan mayor cantidad de carbohidratos la recuperación muchas veces suele ser en ocasiones peor a nivel de planificar los descansos un día de descanso total a nivel hormonal les suele afectar más pues suelen ser sujetos que tienen peor gross efficiency por ejemplo ¿vale? pero que con el software en sí pues difícil de estimar esa gross efficiency os vamos a enseñar a distinguir bueno el software te lo dice el WKO el perfil ¿vale? pero pero un poco si tratáis con sprinters pues que sepas que son una población un poco particular de ciclistas y hay que tratarlos con mucho cariño y con con mucho cuidado porque en principio esto lo digo como primicia cualquiera que trata con un sprinter que no tiene experiencia tiendes a pensar que son vagos que me gusta entrenar pero lo que pasa que son están si un ciclista de alto rendimiento está siempre cansado pues un sprinter todavía mucho más cansado entonces suelen suelen tener que reajustar continuamente muchas veces la nutrición y comer más aunque crean que no están comiendo eso hasta aquí viví que es sprinter ahí en Brasil muy rápida y llevaba varias semanas mal y hasta que no ha empezado a volver a meter más comida pues no se ha notado bien aunque uno cree que está comiendo lo suficiente eso me dice sí lo dice sí vale Vivi nosotros sabemos eso que los sprinters no son vagos para comer más y no están siempre cansados sino que por su fisiología meter más comida pues que en el día a día Miguel que coman mucho más carbohidratos en el día a día sí cuando están intentando limar el peso lo primero es que hacen entren en carga previa todo Miguel todo intentan limar de ahí y al final eso suele llevar pues eso a estar reventados vale bueno ya os contaremos un poco esto no se puede determinar la gross efficiency se puede determinar hasta cierto medida estimar vale el tipo de fibras de fibras rápidas lentas en WDK pues esto ya lo iremos lo iremos viendo vale ahí tenéis el paper también el anterior el de COIL que relacionaba que cuanto mayor cantidad de tipo 1 pues por lo general más eficientes son los sujetos vale el Valentín Alonso pues el Pursuit es un espécimen raro también porque suelen ser gente que tiene muy buen o Pimax alta no bueno Pimax pero sobre todo esfuerzo entre 3 5 minutos buenos vale tiene capacidad glucolítica alta una potencia social consumo relativamente alta vale pero al final igual el Pursuit prácticamente es como un lanzador de printers vale para hacer los lead outs que se suele decir vale los papers están en el contenido del curso los subo todos vale si ves que alguno se me ha ido la olla y no lo he subido me lo pides por por Facebook y en el grupo de Facebook eso sí es una cosa que vamos a subir tesis doctorales papers y todo todo lo que veáis en las presentaciones y que no lo encontréis por ahí me lo pides por por Facebook y yo vamos los envío porque todos los tengo archivados en en mi orden vale bueno estos son char que ya veremos como como se utilizan un char también que se inventó Javi de la monitorización de la gross efficiency este es un char pues típico de WLKO donde se ve bueno el FTP el FRC y más y demás y para los aquí a ver esto es una simplificación pero fijaros que hay la capacidad anaeróbica la del verde del FRC ha ido subiendo vamos a asumir que han aumentado las fibras tipo 2 pues al final pues baja un poco la eficiencia según la fórmula pero que ya os digo que estos son estimaciones de estimaciones simplemente para monitorizar eficiencia mecánica metabólica esto lo veremos con mucho detenimiento en una clase de Javi de bueno de eficiencia y vamos a ver básicamente a ver que con la llegada de los con la llegada de los medidores duales de potencia pues ha abierto una manica un poco para para medir un poco como de bueno es uno pedaleando o como de malo es vale y evidentemente por eso se puede se puede mejorar vamos a ver que para dos sujetos de un mismo peso que haga los dos 300 vatios en un momento determinado no tiene por qué decirme nada y puede pasar que si el sujeto que de 300 vatios pedalea mejor hace que de esos 300 vatios aproveche más la potencia lo que sería el gpr la potencia útil si el sujeto que pedalea mejor de esos 300 utiliza 280 y el otro que no pedalea también utiliza 260 si suben una cuesta ambos con el mismo peso va a llegar antes el que pedalea mejor porque está utilizando realmente mejor esa potencia para propulsar vitileta vale ya veremos que hay distintas fórmulas como tenéis ahí como los curtotix indes gpr gpa el net power para ver un poco cuánto de bueno o de malo eres técnicamente a la hora de pedalear bueno esto para que lo veáis pero esto lo explicará Javi con detenimiento en el módulo city como conclusiones pues como conclusiones es que no podemos calcular parámetros fisiológicos pero si estimarlos con valores de potencia equivalentes vale y esto es un char que ya lo pasaremos que nos dice pues cuál es la potencia a v2 max y el tiempo límite a v2 max vale este es otro char que se lo ha inventado Javi hace poco y al final en una curva de potencia pues ha logrado eh resplir todo lo que necesitamos desde el primer umbral el ftp la potencia v2 max frc p-max incluso un parámetro que se llama title exhaustion y aquí sería el tiempo límite a v2 max vale con con solo una curva de potencia y estas estimaciones vamos a poder entrenar a un deportista aunque para llegar a esto necesitamos necesitamos 8 meses de clase por lo menos 3 o 4 incluso vais a ver que simplificación más adelante coger dos periodos de tiempo poner las dos curvas encima con todos esos marcadores y saber cómo o sea cómo evolucionan cada uno de los parámetros en el tiempo si han mejorado han empeorado etc etc y las relaciones que hay entre ellos relación del ftp respecto al consumo relación del primero respecto al segundo etc vale esto es un poco a donde vamos a llegar desde aquí a 8 meses y vamos a explicaros cómo mejorar un poco todo esto vale al final también cuando hablamos un poco vamos a volver otra vez a fisiología metabolismo esto es un diagrama de Howard un Hans Howard un científico muy bueno si lo buscáis en PutMed tiene un montón de papers y esto es un diagrama que hizo en una ahora no me acuerdo cuál es la revista creo que es una revista suiza pero bueno cómo el diagrama de Howard cómo refleja las diferentes vías energéticas tanto el ATP que hay en el músculo la fosfocreatina glucógeno y después la oxidación aeróbica entre comillas de azúcares y grasas vale veis que hay aquí una curva muy curiosa que si la superponemos vale aquí he superpuesto estas dos curvas pues vemos que la curva de potencia también nos podría relacionar los fosfágenos vale un poco hasta aquí glucólisis vale por aquí y aquí cómo se empieza a oxidar pilovato azúcares al final lo veremos que la curva de potencia es más un reflejo de cómo el deportista utiliza las vías energéticas los tiempos de exposición que tiene cada uno de esas vías en ese deportista vale donde están sus sus picos y sus bajadas vale advertimos muy importante por si hay alguno que no sabe un poco de fisiología no digáis nunca vale que un esfuerzo de 6 segundos lo único que has quemado ATP o fosfocreatina un esfuerzo de 15 fosfágenos un esfuerzo de 30 segundos glucólisis porque este paper es una maravilla de Spreed Lawrence Spreed y bueno este pero este es el científico de los que más me gustan a mí vale como en un esfuerzo de 30 segundos la contribución tanto de fosfágenos glucólisis y oxidación aeróbica vale se produce en diferentes proporciones a partir de ahora por favor que nadie salga de este curso asumiendo ni diciendo que vías energéticas está contribuyendo al esfuerzo porque no lo puedes saber tú no puedes saber que un esfuerzo de 15 segundos es decir alguien no este es un esfuerzo solo de la vía de la fosfocreatina porque no lo podemos saber vale y si nos escucháis a nosotros decirlo alguna vez pues también echarnos la bronca porque lo diremos con algunos char que tenemos el tiempo límite de la fosfocreatina donde ha empezado glucólisis y demás pero son solo estimaciones estimaciones basadas en la potencia basadas en la potencia vale pues este paper también es muy curioso esto son sprints de arremeros vale lo que hacen es cuatro sprints con un con un descanso de no sé si de cuatro o cinco minutos y veis como del primer al cuarto sprint de 30 segundos la contribución oxidativa glucolítica y de ATP y fosfocreatina va creciendo de la fosfocreatina va disminuyendo de la capacidad glucolítica porque al final los fosfágenos en uno o dos minutos se podrían reponer pero todos los que son esfuerzos glucolíticos pues hasta que se repone todo la maquinaria pues tardaría tres, cuatro, cinco minutos depende también de la capacidad glucolítica de cada sujeto vale y una cosa importante Raúl de este paper es que esto es el resumen de toda la muestra pero luego si miráis los datos dentro del paper cada sujeto tenía distribuciones distintas diferentes o sea que tengáis en cuenta 35 más menos 15 eso es vale 12 más menos 6 vale habrá gente fijaros que conforme pasa el tiempo o sea el último sprint va aumentando más o menos de la contribución oxidativa si os doy cuenta vale el que sea más glucolítico va a ser capaz de mantener más en el cuarto sprint que aquel que no sea tan glucolítico vale por eso hay ese más menos 15 ahí si os doy cuenta vale tener en cuenta que esto no lo podemos saber con potencia entonces cualquier asunción hipótesis de vías energéticas que hagamos con potencia pues probablemente vamos a ahorrar al menos vale siendo muy optimistas en un 10 un 15% vale y conforme se producen los esfuerzos de alta intensidad ya sean de muy alta intensidad o de fósforos más glucolíticos pues va variando entonces no asumir nada con potencia vale insistimos otra vez lo que nos interesa de todo de todo de todo es que produzcamos más potencia en toda la curva de potencia da igual entre comillas que nos venga porque mejoramos la glucólisis el V2max la fosforilación oxidativa la resíntesis de los fosfágenos si sabemos un poco todo eso o sabemos un poco de fisiología vamos a entender un poco más por qué pero al final lo que queremos es producir más potencia vale pues preguntas y respuestas aún no tengo WK estoy buscando alguien con quien comparto para las medidas pues Juanmi Juanmiguel lo pones en el grupo de Facebook y seguro 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 que hay alguien que lo pone si ahora os queréis poner en contacto alguno pues os ponéis en contacto vale el número de te lo paso bueno esto es de dominio público tú alfa supongo que no estás en España te lo paso por aquí te lo hace el dato de tu número Raúl en verdad ¿cómo? lo tendrá hasta el dato ¿no? el teléfono está en la página web y todo sin problema en este curso trataremos WKO sí vamos a tratar WKO en profundidad de hecho el año pasado hicimos el curso este en seis meses y este año lo hemos hecho en ocho meses porque queremos cuando sea determinante WKO pasar los char a WKO a ver cómo monitorizamos los entrenamientos cómo lo ponemos etc ¿vale? preguntita chicos aquí a 44 en directo Javi está el invierno ha vuelto el invierno menudo será pronto por entenderlo todo lo que se habla de chat será pronto sí sí a ver vamos a dar un poco las bases las adaptaciones y todo eso pero Javi es muy de compartir pantalla mostrar sus atletas WKO y cada vez que que cuadre lo pasamos y oye mira ya tienes a uno Juanmi Víctor poneros de acuerdos me escribís a mí si no está teniendo teléfonos y ya ya tenéis uno para compartir WKO ¿vale? chicos más preguntas que tengáis ¿me ha quedado más o menos todo claro? me han quedado muy callados yo insisto sí sí esto lo pasamos todos que no no hay problema ah bueno es importante tener en cuenta que la licencia de Mac y de Windows no vale ¿vale? no son intercambiables los vídeos están infinito tiempo encargado por lo menos un año Alex por lo menos un año de todas maneras yo llevo con la plataforma hasta cuatro años y no he borrado ningún vídeo digo un año por si me da un día la ven y la cambio pero no lo he cambiado las presentaciones las presentaciones también ahora en cuanto acabemos lo subo a toda la plataforma como he explicado en la clase de introducción gracias Roda Bike como he explicado la clase de introducción lo voy a subir todo el PDF de la presentación los papers y los charts es difícil subirlos por por la plataforma pero lo pasamos en el grupo de Facebook cuando lo tengamos ahí lo pasamos ¿vale? es oro puro dice dice Roda Bike pues muchas gracias tío bueno dejamos Sony 22 tres minutillos más de preguntas y si no nos vamos ya a cenar los que estamos en España a comer los que estáis en Latinoamérica a ver es un poco esa la idea de todas maneras esta clase esta clase la voy a poner hemos decidido Javi y yo la vamos a poner un poco en abierto para oye aunque estamos ahí casi con las plazas cubiertas si quisiera alguien más apuntarse al curso pues le dejamos y nada se trata un poco el curso es eso la idea Javi lleva no sé 10-12 años entrenando yo llevo 7-8 pues un poco que al final el que quiera aprender no tenga que pasar por todo este proceso para llegar un poco antes ¿no? para eso estáis pagando este curso básicamente desde 2009-13 2013 ¿cómo se intuye el entrenamiento que se necesita por una atleta con distinto perfil de potencia según si está orientado a XCO o a carretera eso es más para adelante espera espera Álvaro eso tardaremos un par de meses en contarlo pero de eso se trata el curso de eso se trata el curso no el curso del grupo de la primera de Facebook es diferente Lucas ¿vale? escríbeme Álvaro López escribirme por Messenger de Facebook y os acepto me pasáis vuestro email de inscripción del curso porque muchas veces no coincide no coincide el nombre con la inscripción y con el email pues buenas noches Juanfran buenas noches Juanjo un minutito más si os queda alguna pregunta me lo decís pues nada nos encanta escuchar esto de que sea genial en la clase porque para eso lo hacemos ¿vale? en Noruega estamos cenados hace tres horas eso es lo que teníamos que hacer en España Alex bueno chicos cuidarse todo estamos ahí en el en el grupo de Facebook ya empezamos a interaccionar no hay nada hecho todavía pero que sepáis que bueno entre esta noche y mañana espero que estéis metidos todos y empezamos ahí ya ya la clase ¿vale chicos? pues nada muchísimas gracias y y nos vemos el miércoles que viene misma hora mismo si quiero